Los tiguerones seguimos joseando, gracias a papá Dios la vuelta se está dando A muchos les duele verme progresando, porque vengo del barrio y me estoy buscando Estoy pegado y no ando fronteando, siempre me mantengo humilde trabajando Ellos me tiran la mala porque estoy sonando, pero como quieras son míos los rangos Van a tener que seguir mamando, la calle de nosotros no estamos jugando Los barrios calentón estoy representando, es que la gente fuerte estamos controlando Tú no sabes toda la lucha que he cogido, ni lo que he troteado Yo nunca he visto tu ayuda cuando la he necesitado Todos los chupapollas que me han criticado, que se pongan mis botines y caminen por donde yo he caminado 15 años de mi vida no lo fueran aguantado, más de la mitad os hubiera suicidao Desde pequeñito ando descarriado, falto de una figura paterna y del cerebro desprogramado Revelado con la sociedad que me discrimina porque su clase es social y la mía no es la misma Por eso hago rima, para cagarme en la madre de todos los hijos de la gran puta que intentan bloquearme Los tiguerones seguimos joseando, parao en 30 al puñeco lo estamos armando La viejita que me ve fumando piensa que estoy vagueando, pero doña usted no sabe lo que estamos maquinando No es en bar de que estoy trabajando, yo sé que si no hago mi diligencia nadie me va a ayudar Mi mamá me dice que eso del rap no vale pa' na', pero yo tengo fe, sé que voy a coronar Muchas veces amanece y no hay pa' desayunar, así que sin hacer mucho mediante como palmar Una cerveza, un aperitivo pa' picar y cuando el camarero no me mira me voy sin pagar Estoy harto de trocear, ya no sé qué voy a hacer, no tengo trabajo y tengo una hija que mantener La familia mía de mí no quiere saber, dicen que solamente pienso en fumar y beber Salí pa' la calle antes de ayer, me busqué 300 pero faltan 200 pa' pagar el alquiler Hasta tuve que empeñar el anillo de mi mujer y vender el televisor para poder comer Joder, déjame que te eche un cuento de mi zona, por culpa del desempleo chapea la sicariona Mi primo estudió 3 años para sacarse un diploma y terminó trabajando de cajero en el Mercadona Es que la calle está caliente, no es broma, los tigres están chucky, fumando porros y bebiendo litronas Soy antipoligoma porque nací en Orcasitas, en todos los bloques fogón Tengo par de malocoristas, la felpa en el 27, barajita en la yaguita, la pipa en el área sur y el dorian en Villa Tablita Estamos joseando, buscándonos la guita, haciendo mi diligencia, hablamos ahorita Los tiguerones seguimos goceando, gracias a papá Dios la vuelta se está dando A muchos les duele verme progresando, porque vengo del barrio y me estoy buscando Estoy pegado y no ando fronteando, siempre me mantengo humilde trabajando Ellos me tiran la mala porque estoy sonando, pero como quiera son míos los rangos Van a tener que seguir mamando, la calle de nosotros no estamos jugando Los barrios calentos no estoy representando, es que la gente fuerte estamos controlando Dale pa' llaman hija y a tu chabelita quien yo soy El quinquillero neto, con Kilo B en el bizcocho La gente fuerte, ultra mega universal, el pala que es lo que tú dices El sicario Juvenmona, el parcero rojo capo, fripupi friarrocito El papa mi asesor financiero Nosotros somos bandidos, por los poligomas somos perseguidos Ellos me conocen, tienen mi archivo, pero yo ando mosca, nunca me descuido Nosotros somos bandidos, corona a la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo, con los pisos gupa y los cultivo Nosotros somos bandidos, como Curro Jiménez Estamos activos pa' lo que el patrón ordene Siempre me han gustado más los Jordan que las TN Es que el flow y el tigueraje lo tengo en el ADN Si tus padres te mantienen, no me hables de Joseo Nosotros facturamos a diario sin empleo Tú no eres real, tú lo que eres un fariseo Yo empecé traficheando en el patio del recreo En orcasitas capeo, lo distribuyo en Vallecas Pregunta por ahí a los que mueve la manteca Antes compraba par de gramos en oro quieta Y me iba a venderlos a embajadores en bicicleta Te voy a montar la neta Órale carnal, hay que poner otro punto y comprar más material Dos menores vigilando afuera del portal Tú sabes que lo mío es una vaina original Pero mosca, que los vecinos están poniendo quejas Cuidado con los poligomas, los chivatos y las viejas Si cometemos un fallo acabamos entre rejas En la selva de cemento hay un tro de comadrejas Nosotros somos bandidos Por los poligomas somos perseguidos Ellos me conocen, tienen mi archivo Pero yo ando mosca, nunca me descuido Nosotros somos bandidos Corona a la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo Con los pisos cupa y los cultivo Nunca estoy achuchao, siempre estoy activo En 30 parao, fumándome un porro Y con cuatro porros más clavaos Hay unos pocos que dicen que estoy acabado Y he acabado de cobrar una moña Este mes pasado, son 50 aseguraos Solo hay que cruzar el puente Escondido los cojones, van los estupefacientes Tú le das a las pesas pa' ponerte fuerte Y yo le doy a las pesas solo cuando hay clientes Mi pana, en mi bloque hay una gitana Que vende de madrugada y despacha por la ventana Cojo un chin de Juana Mari y un poco de blanco escama Pa' hacer un paquete pa'l pupilo y metérselo en cana Tengo una hermana menor y una madre quinceañera Que se ganaba la vida limpiando escaleras Siempre me decía que dejara mi loquera Que estudiara y me sacara una carrera Pero como quiera, yo nunca la hice caso Y callejeramente fui dando mis primeros pasos Tanto que sufrió, ahora se siente orgullosa De ver que su hijo es una persona exitosa Mira como son las cosas, los que antes se burlaban Ahora me ven pasar por el barrio y se les cae la baba A mi nadie me ayudaba cuando lo necesitaba Ahora que se estén tranquilos y miren desde la grada Nosotros somos bandidos, por los poligomas somos perseguidos Si ellos me conocen, tienen mi archivo Pero yo ando mosca, nunca me descuido Nosotros somos bandidos, corona la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo Con lo que se ocupa y lo cultivo Ay, dale pa' llaman liga, la gente fuerte Yo soy el Quiquillero Neto Nata los controles, Oscarita Music Vlog Espalda que es lo que tú dices Si el bartero rojo papo, si el pumpi ventao Arrocito El sicario y Ubermoda El papa me haces el financiero Ultra mega universal Brapta en la señal Aquí bebemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangar par de millones No voy a parar hasta mangar par de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultado las oraciones Porque me están llegando un par de bendiciones Aquí todo el mundo anda en joseo Atrás de una vida mejor Unos venden droga, otros atracan en un motor Algunos hacen estafa por ordenador Y hay par de madres que roban comida en el hipercor Todavía me recuerdo cuando era menor El primer coche que robemos era un Ford Le pelemos el bombín con el extractor Y le sacamos la bola con un destornillador Eso era antiguamente que se usaba la espadita Ahora los ladrones están usando la centralita Inhibidores y toda esa vainita Eso no lo enseñan en la escuela Se aprende en la calle Dorcasita Ponte claro, mi loco Tú estás frenando en el aro La ditra y la vaina pa' soltar par de disparos De todos los panas que conmigo se criaron A unos los metieron presos y a otros pocos los mataron Eso lo viví, no fue que me lo contaron Pero como quiera sigo rural y no le paro Compadre, prende el gary, dame un trago de guaro Que llegó el quinquillero y los cueros se desacataron Aquí nos vemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangar par de millones No voy a parar hasta mangar par de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultado las oraciones Porque me están llegando un trozo de bendiciones Cuando me tengan delante mejor que se escondan Que va que me aprendí okunir aquí tirando bombas Hasta las amigas de mi mujer están cachondas Porque tengo un pen con huevo que parece una anaconda Por mi letra me quieren censurar Como si yo fuera un problema pa' la sociedad Las niñas de hoy en día ya no quieren trabajar Saben que se gana más dinero subiendo vídeos a los Liefang Dominican, Kinky Clan, demasiado gasta Vivo como un rock and rolla pero fumo más que un rasta Ando con el wino chiquiteao en un sonata Vine a implantar el respeto, te lo juro por la casta Chacho, pa' subir la nota aprendo un gacho Y trae la presidente para ponernos borrachos En España vengo siendo como un Puerto Rico pacho Con el machete te mocho y con el 3-8 te cacho Ellos son muchachos, no aguantan la presión Cantan más que te cachis cuando les cae la dirección Yo no me doblo si sale mal una misión Le digo al pupi que me haga un hueco dentro de la prisión Aquí bebemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangarpar de millones No voy a parar hasta mangarpar de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultado las oraciones Porque me están llegando un trozo de bendiciones No voy a parar hasta mangarpar de millones No voy a parar hasta mangarpar de millones La gente fuerte Beat chulo Veneno rap El floppy El cali Dame la lucha y patrón Estamos activos aquí con los parceros Activo con la gente mía de Colombia Yo estaba tranquilo por el callejón Cuando de repente me paró la dirección Me dijo Muchacho, ¿dónde vas con ese vlog? Y yo le dije Eso es mío de mi plantación Agente, eso no es de la asociación Así que tranquilo, calmalón Entrégame la pertenencia y la documentación Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Espóseme y lléveme al destacamento Que si duermo con un blombo Y amanecer contento Espósame Pero no me quite los porros Arréstame Pero no me quite los porros Pégame Pero no me quite los porros Mejor llévate la Queen Los porros no No, no Los porros no No, no Lo porros no No, no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no No, no Los porros no No, no Los porros no No, no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Hay la vaina Que a mí me gusta fumar Hay la vaina Que a mí me gusta fumar A mí me gusta fumar Pero no garaca Hierba de Amsterdam o de Jamaica En los porros me gasto la paca Fumo como el lápiz tumbao en la maca Corta la placa y a par de finitos Pa' que mate el mega pupi y arrocito El parlita, la bofetada y Javierlito En fin, hoy vamos a matar todito Espósame, pero no me quite los porros Errestame, pero no me quite los porros Pégame, pero no me quite los porros Mejor llévate la Wii Los porros no No, no, no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Los porros no No, no, no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Los porros no Los porros no señor poligoma Llégale a la movie Yo soy primo de Wiz Khalifa y sobrino de Bob Marley El Quinquillero Neto Dale pa' allá manega Una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja La gente fuerte Arrocito en el bizcocho Vale, que es lo que tú dices El Pupi mentao El parcero rojo capo El sicario Juvel Moda El Papa ya se sorprendió en cielo Omar la Holanda El Mega Boldan 23 ¿Qué es lo que pasa? Llegué yo con la grasa Preparado para hacer un homicidio masa La calle está caliente, mejor quédate en tu casa No querían zararana, pues aquí tiene dos tazas No es guasa, compadre, por lo mío me la juego Soy un criminal normal, imagínate si bebo Mi bloqueador casita hace esa fuego No respetamos las leyes, vivimos como no sale de los huevos Aquí no hay miedo, tengo sangre quinquillera Una rata que se la busca de cualquier manera Yo sigo joseando que sea lo que Dios quiera Mientras tanto representaré el barrio hasta que me muera Antes era pobre, ahora vivo como un pijo Y a fin de menos tengo un sueldo fijo El profesor me dijo que iba a ser un fracasado Y hoy me ha comprado un disco firmado pa' su hijo Mucho con demasiado Soy la definición de flow No te asombres si este año grabo con el nudo El mejor soy yo, lo demostré en DJ y el co Cuando vaya a bizarrar prometo subir el listón Mi locón Llegale a la nota que el quincho te trajo Con tres negros de Villaverde Bajo Tu pilo, prepáralo, machete doble filo Un tos en ajo y dile a los niños del juanjo Que hay que hacer un trabajo el día abajo Soy más psicópata que sali Bebo ron antioqueño y fumo hierba de cali Quien me mata un cáncer de fumar como abomali Vivo como un rock and roll a solo me falta la carly Ay, ya se fue el 2020 por lo tanto Cambio de gobierno Gincho presidente Este verso te lo dedico a ti Pedrito Cuando eras chico eras uno de mis favoritos Ahora estás bajando de nivel en cada disco Me menciona porque te quiere pegar en Puerto Rico Todo el mundazo sabe que yo soy un drogadito Que tú eres un alcohólico y que te encanta el perico No te voy a negar que has logrado muchas cosas con el rap Pero en par de años yo lograré más Que me vas a dar una guantá Más te gustaría si tuviésemos problemas serios Me denunciarías Tengo pilas de gente mía en Andalucía Cuando tú quieras lo hacemos estoy activo for real Que me sacas un metro y medio no pasa nada Yo cojo machete así la pelea está igualada Aquí el único boca peste Tú sé que te huele más mal la boca que los pies Pedrito que lo que es, mete mano Y si tú quieres nos matamos Yo te tiro en rap porque lo coges personal hermano Aquí te secuestramos En una silla te atamos y te damos A beber sudor de sobaco africano Ojalá que vengan tus hermanos restilianos Te monten en su nave y te abandonen en Urano Eres un cerdo, un cochino, un marrano Huele mal, parece que no te duchan ni en verano Soy la cara del rap urbano Cerraré mi boca de yonki Cuando cierres tu nariz de cocainómano Y es verdad que no jugamos en la misma liga Tú estás entre los mejores Pero yo estoy más para arriba, niga Diga lo que digas, pa' mí no eres contrincante Yo me he pegado sin disquera y sin representante Sé más humilde y no seas arrogante Tú me llevas trayectoria porque empezaste antes Yo también sueno por toda la península ibérica Y este año voy a romper en Latinoamérica Pedro, eres un chupapene Lame bolas, tonto del culo, garrulo, estúpido Abraga, farola, gilipollas Ya no te voy a dedicar más tiempo Así que a tu diligencia y aprovecha tu momento Yo estoy subiendo y tú bajando en el movimiento Este año te supero, hijoputa, estate atento Dale pa' llamas, niga Yo soy el quinquillero neto Tu rapero favorito En la discreción, sí Dale pa' llamas, niga La gente fuerte Es con sesión a los botoncitos El pala, que es lo que tú dices El sicario Juvel Mora El parcero Rojo Capo El Pupi Mentao Chucky Snackers Pan y Pasión Ultra Mega Universal Hola, reptiliano Estás hablando con el humano Que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta Navidad no has comido jamón serrano Te has comido los huevos del falso dominicano Oye, qué bacano suena esto Mamá huevo Si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye, Pedro Mejor retírate con dignidad Que lo tuyo es la política, no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando Andromeda Coleguita Te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy dorcasita Si hablara de España con orgullo dirías que soy fascista Que tú tienes más clase y más lírica Es verdad, tienes más clase Pero de astrofísica Me tiras de drogadicto, qué típica Si tú no te drogas enséñame una analítica Eres una aberración genética de Dios Tienes toda la cara del cerdo de NPO Los que dicen que tú eres mejor que yo Son los mismos que piensan que Cancerbero Es peor que KCO Y no, dale mente Maldita rata impertinente Conmigo no lo intentes Con la primera tiradera ya era suficiente Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente Mis tiraderas son diferentes Porque yo no tiro beef Yo asqueroso a mis oponentes Necesitas ayuda urgentemente Te estoy follando el culo como el disco del Biscrepos No eres el mejor de Andalucía, follones Mejores que tú son el tattoo, el tote de former El Gijón nació de los barrios calentones Y lo están ensuciando cuatro pijos maricones No me toquen los cojones Yo vine decidío este año y el que viene El trono del rap es mío Costando líos porque en el movimiento me he metido Y pa' sacarme del movimiento va a ser un lío Como te gusta la fruta he venido a darte papaya Así que relájate pescando truchas en la playa Tú te tomas dos pastillas, te metres tres rayas Y dices que ves extraterrestres como los mayas, canalla En dos minutos no has dicho na' bueno Te falta mucho flow pa' sonar como yo sueno Busca a Garuda a ver si te ayuda Memo Que yo soy mejor que tú y ese es mejor que Zeno Pero bueno, fría arrocito mi hombro orquestaba Porque el segundo polvo que leso a la perra esta Lo que me molesta que digas que eres real Cuando planeas un mil como marketing digital Con NPO sacaste una colaboración Hablando de una marca de ropa dándole promoción Después dices que no te pago el cabrón Y al final todo es una estrategia para llamar la atención Que follón, follones conmigo tú no sales Tú haces rimas raras y yo tiro frases criminales No te bastó con tener dólares mentales Que vendiste tu culo pa' conseguir euros reales Ya te vale, abusador vas a seguir Pa' hacerte mierda al de hacer pupú con el de hacer pipí En vez de estar tirándome beef Debería sacarte el lápiz de color azul de la nariz Y te lo voy a dejar ahí, manito ¡Ay! Dale pa' llamar, nega Yo soy el quinquillero neto Soy Madi Norcasita Una psicopatada, uno A Pa' todos los barrios calentones Así es el barrio, una maldita locura Siempre hay algún borracho rebuscando en la basura Los curas tienen sesos con las monjas de clausura Y los ladrones atracando gente en las calles oscuras Aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan Al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja El niño de 15 años roba una moto Yamaha Y la niña de 15 como la moto porque Yamaha Un tipo baja caja desde el norte Y eso no guasa, es una grasa, uno apuro sin corte Otro a punto de que lo deporten Porque violó una niña, la embarazó y luego la obligó a que aborte Mejor que se comporten y no jodan Que por esta zona los problemas siguen estando de moda Las gitanas follan casi todas Pero por el culo porque quieren llegar virgen a la boda Mi broda, esto es un barrio clandestino Los viejos con su vino y los jóvenes con su fino El señor Manuel encontró a su mujer con el vecino Y ahora sale en los telediarios porque el asesino Cosa del destino, la delincuencia no para Aquí nunca falta un yonki fumando crack en cuchara Tampoco una culona que es guapísima de cara Y por follar con un extraño coge una enfermedad rara El abuelo con la vara dándole golpes al nieto Porque el niño es un sinvergüenza que no tiene respeto Las prostitutas cobran quince por un completo Esto es un paraíso te lo prometo Yo soy Madin Orcasitas Orcasitas Orcas Yo soy Madin Orcasitas Lo building con el inhibidor y la centralita Yo soy Madin Orcasitas 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 Yo soy Madin Orcasitas Yo soy Madin Orcasitas Yo amo mi barrio, I love mi barrio Muchos delincuentes, pocos universitarios Algunos son DDP, otros son trinitarios Pero lo que todos quieren es hacerse millonarios A diario se cometen pilas de delitos Cogieron a fulanitos tres días pa' leganitos Está la plaza donde se juntan los drogaditos Y la cancha donde se reúnen todos los escombitos Desde pequeñito camellando por la zona Con ropa del rastrillo y perfume del Mercadona Es que aquí todas las personas Son delincuentes, son criminales O sea, antipoligomas, no es broma Aquí todo el mundazo quiere billetes Y están puestos para su efectivo 24-7 Al chino le robaron un paquete de donetes Y el chino se transformó en ninja Cuando agarró el machete Cuidado en las calles que te metes Decía mi abuelo Las niñas quieren ser actrices porno, no modelos El rumano del semáforo vende pañuelos Y el rumano de la esquina recoge chuzas del suelo Créelo, la mitad del barrio es desempleado Aquí tienen papel de loco hasta los jubilados Aquí los bloques son supermercados Donde puedes comprar a mitad de precio Un trozo de productos robados La casa calquilado me fascina Puedo comer en mi casa O si no en la casa de la vecina Cuando quiero un zumo natural de mandarina Voy a robarlo al huerto que tiene más vitamina Aquí no hay joyas finas Es bisutería barata Y cuando hace mucho frío Hacemos una fogata No comemos marisco Son huevos fritos con patatas Y mi perro es muy bonito Pero tiene garrapatas Yo soy Madi Nortacita Por clasitas Por clasitas Yo soy Madi Nortacita Lo building con el inhibidor y las centralitas Yo soy Madi Nortacita Por clasitas Por clasitas Yo soy Madi Nortacita Dale pa' llamas nega Una psicopatada Uno A En Congo tiene estudio Con bullet en los botoncitos Yo soy el quinquillero neto La gente fuerte Yo el LRD De Jan Sao AK-27 El Wally La gente fuerte El parcero Rojo Capo El Papa Mi asesor financiero El sicario Yuvel Mora Ultra Mega Universal No se encuentre temprano Porque temen que se lo ven rato Algo te puedo robar Algo te puedo robar La patrulla me está vigilando Dale pa' llamas nega Está pendiente de todo lo que haga Una psicopatada Uno A Para poder me arrestar Un quinquillero neto Para poder me arrestar La patrulla me está vigilando Quieren saber que se está cocinando El juez me tiene firmando Y los del grupo 22 Me están investigando Cuando se tiren de emboscada Me piadan la fuga La moto robada Y si me cogen No pasa nada Llamo al abogado La mamma mía Siempre me decía Nunca te fíes de la policía Esconde bien la María Pa' que no te lleven a comisaría Todos los días Prendo uno de hate Una moña de 0.6 Ni todos los quinquilleros Son delincuentes Ni todos los poligomas Cumple la ley Ok Tu tío Ramón Es una buena persona De buen corazón Pero el agente Ramón Es un cabrón Es un abusón Yo no la hago daño a nadie Solamente estoy fumando mumblón Los verdaderos ladrones Son ellos que roban a toda la nación Como pienso distinto Dicen que estoy loco Que soy un enfermo La única droga que vendo Es la de mi cuaderno Si el trabajo de la policía Es protegernos Dime a nosotros Quien nos protege De la policía Y el gobierno La patrulla me está vigilando Está pendiente De todos los cielos Para poder Para poder Para poder Para poder Señor agente Yo soy cantante No delincuente Ni traficante Como mucho Vendedor ambulante Soy una persona Normal y corriente Con un futuro brillante Voy a hacerme rico Con Dios delante Antes que me maten O me canten Yo vivo en un barrio caliente Esto es zona de gáncer Por eso tengo mi expediente Aunque ya no jodo como antes Mucha gente me critica Porque fumo estupefacientes Habría que hacerle un test Antidopina a los presidentes ¿Tú crees que porque Tienes una placa en el pecho? Tienes derecho Abusar de nuestros derechos Siempre están al acecho Me quitan la hierba Que cosecho Me acusan de cosas Que no he hecho Hasta que no me arrestan No están satisfechos Dale pa' llama nega Una vainilla Con azúcar de leche Y miel de abeja Yo soy el quinquillero neto Arrocito El lobotoncito Tapa tuya Me está vigilando Está pendiente De todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar Con los que les posee Porque la semana entrante Me despreciaré Voy a llegar diciendo Que soy jardinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!